Con un presupuesto de 2 millones de euros repartidos en dos pagos, el Plan Especial de San Sebastián de los Reyes para ayudar a empresas y personas trabajadoras autónomas englobado en Sanse Te Ayuda ha sido tremendamente positivo, pues la situación generada por la pandemia del coronavirus ha afectado a todos los sectores. Nos hemos reunido con varios empresarios locales que han accedido a estas ayudas para conocer de primera mano la manera en la que se vieron afectados sus negocios como consecuencia de la crisis sanitaria. Nosotros lo pasamos bastante mal porque, claro, de repente, de un día para otro tuvimos que cerrar nuestras instalaciones y acto seguido entró todo lo que hemos vivido cada uno de nosotros, que ha sido poner a nuestra gente en ERTE, que estuviesen cobrando unos sueldos mucho más bajos, cerrar las instalaciones y las tiendas. Llevo en octubre hace 13 años y gracias a las ayudas he podido seguir para adelante. Hombre, ha habido momentos que no sabíamos si íbamos a poder, pero bueno, tanto como el cierre no. Como a todo el mundo nos ha afectado bastante en algunas más que en otras del grupo de empresas que tenemos. En unas hemos tenido que hacer ERTE, en otras no. En fin, hemos un poco lidiado con el tema. Sí hemos notado un descenso importante de facturación y de la situación que se ha vivido. El programa ha permitido que muchas familias se sustenten gracias a unas ayudas que nacieron con el objetivo de ofrecer un pequeño apoyo al tejido empresarial del municipio. El primer pago se otorgó en agosto de 2021 con una cuantía única de 2.000 euros y el segundo, transferido hace escasas semanas fruto de un reparto del remanente presupuestario tras la comprobación final del cumplimiento de los requisitos, que ha supuesto un nuevo impulso y refuerzo para que muchos negocios no tuvieran que dejar de operar. Han podido ser un montante total de unos 4.000 o 5.000 euros. No es que sean grandes sumas, porque al final nosotros somos entre un grupo y otro cerca de 15 empleados, pero bueno, es un granito más y una ayuda más que se valora, evidentemente, que se valora. Y sí que es verdad que esta ayuda nos ha venido muy bien, tanto en su primera apuesta que nos aportaron unos 2.000 euros y ahora en esta última que nos ha llegado ahora unos meses, que fueron otros 2.700, con lo cual, pues fenomenal para la empresa, para darnos un poquito de auxilio y de ayuda, porque sí que es verdad que fueron unos meses muy difíciles, porque en aquel momento tuvimos que cerrar todo y tanto unos como otros, pues tirar del carro. Nos hemos enterado a través de internet y eso, y bueno, nos dieron una en agosto, 2.000 euros y ahora 2.700. Gastos de hipoteca, teléfono, la luz, el negocio en sí. Aproximadamente unos 400 empresarios y autónomos de San Sebastián de los Reyes han podido beneficiarse de este programa, puesto en marcha en 2020 para ayudar a aquellas empresas de menos de 50 empleados y una facturación inferior a los 10 millones de euros. Quizá aquellas cuya actividad se vio más lastrada por la pandemia y por las consecuencias del estado de alarma que han visto con estas ayudas un cierto alivio en su actividad comercial.